Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy es enfrente del equipo de Boca en contra de Libertad. Crack, deja ahora mismo tu buen like ya de ya si crees que el equipo de Boca Juniors vencerá a Libertad. Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo, pero antes crack, suscríbete a este canal. Una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación y poco después en este video pega tu buen like. Y bueno amigos, continuamos con la actividad de la Copa Libertadores y el día de hoy tenemos este partidazo, cuando el equipo de Boca Juniors reciben la bombonera a Libertad. Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo, pero antes crack, suscríbete a este canal. Una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación y poco después en este video pega tu buen like. Cuando el equipo de Boca Juniors viaje hasta la cancha del equipo de Libertad. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Boca, los argentinos llegan bastante motivados a este partido. Ya que su último encuentro de Copa Libertadores fue contra el Godoy Cruz y en esa ocasión Boca los goleó 4 a 1. Y ahora cuando visiten al equipo de Libertad, tratarán de hacer lo mismo. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Libertad, equipo que también su último partido lo ganó de visitante contra General Díaz. Y ahora cuando reciban la visita de Boca Juniors, tratarán de sacar los 3 puntos. Cracks, estos dos equipos se encuentran en el grupo H, en el cual el equipo de Libertad se encuentra como puntero con 6 puntos. Mientras que Boca Juniors se encuentra en el segundo sitio con 4 unidades. El partido entre Boca y Libertad podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports, a partir de las 7pm hora del tiempo del centro de México, a partir de las 9pm hora del tiempo Argentina, o bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te gustó no olvides pegar tu buen like y comentar, y nos vemos por un próximo video.